Amigas y amigos de la Real Sociedad, muy buenas. Estamos en la gran final, en la gran final del Cajú Chapel Queta. Hemos tenido cuatro semifinales muy, muy intensas y ahora vamos a presentar a las cuatro finalistas. Nereiza Aguirre, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Bien, a ver si ganamos como la última vez. Efectivamente, el día pasado el tema al que se tuvo que enfrentar fue cine y televisión. Se impulsó a Marta Cardona y a Claudia Roldán. Hoy también vienes con las pilas cargadas, Nerea. Sí, sí, me he leído todo el libro que me mandaste. Muy bien, perfecto. También saludamos a Hichaso Uriarte. Hichaso, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, buenas, bien, bien. Bueno, Hichaso, el tema que tuvo que abordar fue deportes y se enfrentó a Sara Oleizola, Iraye y Parraguirre. Hoy también, con muchas ganas para meter muchos goles. Hombre, yo creo que si es deporte me irá bien, si es otra cosa ya veremos. Muy bien, saludamos también a Manu Lareo. Manu, muy buenas, ¿qué tal estás? Caicho. ¿Todo bien? Sí, todo bien. De momento sí. El tema al que se tuvo que enfrentar Manu fue geografía más concretamente, se impulsó a Adriana y a Maggi. ¿Quieres dar la vuelta al mundo también esta vez o cómo lo hacemos? Le doy la vuelta al mundo a la cabeza y a todo. ¿Era más complicado? Muy bien. Que vengo entrenada. Perfecto. Y saludamos a la cuarta finalista, puesto que el último tema era la música más concretamente y es Bárbara Latorre, centrocampista zarabozana. Ella se enfrentó a Lucía Rodríguez y a Neche Zarreta. Bárbara, muy buenas, ¿qué tal estamos? Buenas, pues muy bien, aquí estamos. Tienes tres grandes contrincantes, pero me imagino que alguna treta tendrás tú para llevarte el gato al agua. Bueno, algo intentaremos hacer. Perfecto. Yo por mi parte, me voy con la música de otra parte, nunca mejor dicho. Hacemos la cuenta atrás. Nerea, Ichaso, Manu, Bárbara, muchísima suerte y recordad, estamos en la gran final de Cajut, Chapelqueta. Bueno, chicas, recordamos Nerea Izaguirre, Ichaso Uriarte, Manu Lareo, Bárbara Latorre, Cajut, Chapelqueta. Y ahora empezamos con la cuenta atrás. Estamos en la gran final y está la cuenta atrás y vamos a ver la primera pregunta de estas 20 para que se tendrán que enfrentar en esta gran final de Cajut, Chapelqueta. Accedimos a primera en la temporada. Vamos a ver. Hay cuatro opciones. Recordad que si respondéis antes tenéis más posibilidades de sumar puntos. Por lo tanto, ahí estamos. Accedimos a primera en la temporada. Cuatro opciones. Ahí está. La respuesta fue la temporada 2005-2006. Vamos poco a poco. Ya empieza la clasificación. Este es el primer tanteo. Todavía tenemos 19 preguntas por delante. Y aquí viene la segunda. ¿Quién marcó nuestro primer gol en primera? Laura Gómez, Michael Izasco, Larraiz Lucas, Mayalen Zelaya. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ahí está, ahí un camp. Mira el liderato. Bárbara Torres se pone al frente de la clasificación. ¡Vale, Barbie! Vamos con la tercera. Esta exrealista fue considerada mejor central del mundo. Tenéis que escribir. Sí, ¿no? Ya está apareciendo la imagen. Sí, sí. ¿Me suena? ¿Me suena? Vamos a ver. Ahí está. Era Irene Paredes, la jugadora de Legazpia, que en estos momentos juega en la Liga Francesa. Sigue liderando la clasificación Bárbara de la Torre. Ánimo Bárbara y compañera. Aquí estamos con la cuarta pregunta. Garbini Echeverría. Nunca ha sido entrenadora de la Real. Pleno. Nunca lo hemos dicho. Un pequeño cambio en la segunda clasificación. Segundo puesto, perdón. Pero recordad que son 20 preguntas. Estamos ante la quinta. Máxima gobernadora de nuestra historia. Ay, Cali García. Vamos con la siguiente. Poco a poco. Sexta pregunta. La pregunta dice... ¿Quién lo lleva? Escribe su nombre de pila. Su nombre de pila. Recordad que estamos con el dorsal número 15. Y ahí están tecleando las cuatro finalistas. Nerea, Echazo, Manu y Bárbara. ¿De quién puede ser? No. Vamos a ver, vamos a ver. Nombre de pila. Nombre de pila. Ahí está, Claudia. Ese es el nombre de pila. ¿Cómo el nombre de pila, Claudia? Dorsal número 15. Ánimo, chicas. Madre mía. La clasificación se mantiene liderada por Bárbara, seguida por Echazo, Nerea. Vamos con la séptima pregunta. Tenéis que observar. ¿Quién aparece en el póster entre Nerea e Iraia? ¿Será Leire? ¿Será Bárbara? ¿Será Echazo? ¿Será Nuria? Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Se está aclarando el panorama. Es Leire, más concretamente, la que se encontraba en el póster entre Nerea e Iraia. Sigue liderando la clasificación Bárbara, seguida por Nerea. Joder, Bárbara. Vamos con la octava pregunta. Lo tenéis que ordenar de mayor a menor edad, ¿sí? Tenemos a Marta, tenemos a Mariasun, tenemos a Echazo, tenemos a Ana. Bueno, vamos a ver. ¿Quién será la más veterana y la más joven de ellas? Vamos a ver. Oh, qué verdad. Ahí está la clasificación. Echazo, Marta, Mariasun y Ana. Ese es el orden de las jugadoras a las que os hemos preguntado. Sigue liderando Bárbara. Ahora, novena pregunta de estas 20, de esta Cajucha Pelqueta. ¿En qué minuto marcó este gol histórico? En el minuto 60, efectivamente. Que fue el gol. La gran final de Granada. Vamos, estamos en el ecuador de las preguntas de este Cajucha Pelqueta. Están participando Nerea y Chesuano y Bárbara. La décima pregunta dice, ¿cuál es su segundo apellido? ¡Ay, puta! Arañaga, ninguna de los tres. ¿Arconada o Echerry? ¿Era Echerry? Ese Echerry, mejor dicho. Yo he puesto Arconada. Madre mía, tío. Hay un cambio en el liderazgo. Hay un pequeño cambio. Y estamos ante la pregunta décimo primera. ¿Cuántas compañeras cumplen años en mayo? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cuántas serán. Vamos a hacer cálculos. Vamos a hacer cálculos. Esto puede ser muy difícil. ¿Cuántas serán? Vamos a ver. A ver ese número. A ver, a ver, a ver. Se cae el 3. ¡Son cinco! Y una de las finalistas cumple en mayo. ¿Manu? Yo cumplo en mayo. ¿Tenéis un calendario ahí o qué? Esas cinco, no sé de dónde salen. A mí me salen tres. Décimo. Segunda pregunta. Último partido. En la que las cuatro habéis jugado juntas de inicio. A ver. ¿Qué partido fue contra el Valencia? Vamos a ver. ¿Contra el Alti Madrid? ¿Fue contra el Español? ¿Fue contra el Betis? ¿Contra quién fue? ¿Qué va? ¿Contra el Real Betis? ¡Buah! ¡Mirera! ¡Hay cambio en el liderato, Bárbara! Recupera el liderato. Vamos, vamos, vamos. Estamos, recordamos, en el Cajucha Pelgueta. En la décimo tercera pregunta, en el 12 más uno. ¿Al lado de quién viaja a Iraya siempre en el avión? Vamos a ver. Vamos a escribir. A ver, hacer un poco de memoria. ¿Quién puede ser? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Al lado de quién viaja a Iraya siempre en el avión? Pues es la pregunta número 13, la décimo tercera. Ahí están las diferentes opciones. Vamos a ver. ¿Sara? ¡Sara! ¿Sara Olaycola? ¿Quién ha acertado eso? Nadie. La que acompaña a Iraya en el avión cuando se hace este tipo de espacios. No puede ser apellidos, no puede ser. Vale. Ahí está. La pregunta número 14, la cuestión número 14. ¿Ane lleva el 6? Porque también lo usa su paisano Aitza Rustondo. Es falso. Lo lleva en honor a una amiga que practica el fútbol, más concretamente. Muy bien. Vamos a ver si hay cambios en la clasificación. Ahí estamos, décimo quinta pregunta. Vamos a ver. Descubriendo nunca jamás. Una de las películas favoritas de Ana Tejada, Irene Leite, Luciana. Buena idea. Marta Cardona. Uy, 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 uy. Toma. Ahí está. De Marta. Vamos, vamos, vamos. Menuda tensión. Estamos en las últimas 4 o 5 preguntas. Ahí estamos. Entraga del tambor de oro. ¿Qué canción suena? Y esas son las 4 opciones. Seguramente os acordáis perfectamente de este día. Y ahí están las 4 opciones. Marcha de San Sebastián, Polca y Guillarena o Diana. Es difícil. El tambor de oro. Ahí están. Bailando al son de la música. Décimo sexta pregunta. Y ella y Guillarena. Décimo sexta pregunta. Sigue liderando Manu. Vamos con la décimo séptima. Manía de Irai antes de saltar al campo. Salir al campo. No tiene ninguna manía. Se coloca detrás de la guardameta. Evita pisar la raya del campo. Da tres saltitos antes de entrar en el terreno del juego. Ahí está. Se coloca detrás de la guardameta. Esa es la manía de Iraia. Y esta es la clasificación. Que no tiene ningún cambio. No hay alteración en los puestos que están comandados por Manu. Estamos en la décimo. Octava pregunta. Campeona del mundo sub-19. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Es verdadero o es falso? 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 Vamos a ver. Recordad que fue campeona del mundo sub-17. Le he puesto hasta yo. Ana Tejada. Ahí está la trampa. Es muy pequeña. Sub-17. Es que no tiene ni 19 años. Joder. Ana Tejada. Bueno. Estamos. Nos faltan dos, chicas. Recordad. Cajucha Pelquetán, Ereí, Chaso Manu y Bárbara. Ahí estamos. Un día muy, muy especial para vosotras. En aquella gran final. Para vosotras y para todo el mundo. Puesto que fue la existencia al final. ¿Qué existencia tuvo? 17.000 y pico. 18.000 y pico. 14.000 y pico. 10.000. Casi 11.000. ¿Cuántas personas tuvieron la gran suerte de ver aquella gran final? Mal. 17.550 personas fueron las que asistieron a aquella gran final en la que se impuso la gran sociedad al Atlético de Madrid. Bueno, chicas. Estamos ante la última pregunta. Suerte. Recordad. Nerea y Chaso Manu, Bárbara. La cucha Pelquetán. Entre las cuatro. ¿Cuántos goles habéis marcado en la liga? Entre las cuatro. 5, 4, 6 u 8. Año. Esas matemáticas. Son seis. Bárbara ha marcado cuatro. Nerea ha marcado uno. Manu ha marcado uno. Y Chaso de momento no se ha estrenado. Tercera clasificada. Nerea. Zoriona. Felicidades. Gracias. Segunda. Barra a la torre y vencedora. Y este Caju Chapel que está a cuatro. ¡Manu! ¡Manu! ¡Lareo! Zoriona. Manu. ¡Felicidades! Es que ricasco. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues muy bien. He estado repasando con Anne Chezarreta. No ha salido ninguna de las que hemos repasado, pero ha estado bien. Bueno, bueno. Ya las tenías las preguntas. Ya las tenías muy bien estudiadas. Así que felicidades a las cuatro. No sé si vosotros lo habéis pasado igual de bien. ¿Cómo ha ido la cosa? Nerea, cuéntame. Bien. Ha estado divertido, ¿no? Pero algunas preguntas las sabíamos, pero por responder rápido los haces mal. La de Ana Tejada, o sea, que el campeonato de su 19 es imposible, porque no tiene 19 años. Pero bueno, ha estado bien. Felicitar a Manu y que es una campeona. Estaba claro quién podría ganar. Chaso, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo te has sentido? Bien. Muy inspirada no estaba, como se ha podido ver. Yo he pensado que en la última remontabas. Digo, verás tú que he echado a su gato el juego abajo y de repente a de fin. El día pasado... ¿Lo hizo? He hecho lo que he podido. Muy bien, perfecto. Muy bien, Bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Has estado a gusto? Muy bien. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, más o menos. Bueno, se ha ido respondiendo. Y bueno, tengo que felicitar naturalmente a Manu Lareo. Manu, felicidades, Orión. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Genial. Es que estos juegos me gustan, eso es verdad. Muy bien. Pues nada, chicas. Ha sido un placer. Recordad, la primera edición de Cajú Chapel, ¿qué tal? En la final hemos tenido a Mireia Izaguirre, Echa Subiarte, Manu Lareo y a Bárbara Latorre. A todas ellas y, naturalmente, a las que han participado también con ellas. Muchísimas gracias y disfrutar. Nos vemos en poco tiempo. ¡Scargasco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!